Lo que más nos duele es la escuelita, verdad, y va a quedar cerradita ya, y prácticamente no volvemos acá, que es el pueblo de nosotros, tanto que ha costado, verdad, echarlo adelante. Se está tratando de recuperar todo lo que se pueda del centro educativo, se está trasladando provisionalmente para la escuela Los Ángeles, y de ahí a esperar ya el fallo final, que es de la Comisión de Emergencias que va a entregar, y cerraría ya sea el Ministerio de Salud, o ya sea el representante del DIE, que ya darían el último ultimátum para el centro educativo. Ahorita estamos salvaguardando todo lo que se pueda, todos los bienes, porque hay bastantes cosas que están buenas, la mayoría, y las estamos trasladando para salvaguardarlas en el centro educativo Los Ángeles. Eso es lo que se está haciendo hoy. Así describen los vecinos de la zona de la lucha en Golfito lo que se vive, luego de dos semanas de las lluvias que afectaron esta zona, y que provocaron que se tuvieran que alejar de sus casas y del centro educativo. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes ya logró habilitar los accesos a esta comunidad en Río Claro de Golfito. La situación por emergencia, que como se puede observar, en este momento ya hay transitabilidad, que es lo más importante, y lo que nos pide la División de Obras Públicas, es que la gente tenga el acceso a las casas, las salas, y todas las instituciones puedan venir a hacer su trabajo, como el ICE, acueductos. Nosotros normalmente lo que hacemos es que, de acuerdo a la maquinaria que tenemos, tratamos de acomodar diferentes frentes de trabajo para poder hacer en el menor tiempo posible las actividades. Y es que fueron por lo menos 20 mil metros cúbicos de material los que se movilizaron para tener los accesos libres a esta zona de la lucha, que fue la más afectada. Aquí teníamos dos deslizamientos grandes, que ustedes pudieron ver en el principio, donde los volúmenes que se han movido andan alrededor de 10 mil metros cúbicos, y otros que se mueven en el mismo sitio con tal de acomodar para poder acarrear posteriormente y dar paso para seguir adelante con toda la maquinaria. Luego de este proceso de limpieza en los accesos, ahora vienen labores en el río, que se extenderán unas tres semanas más y que buscarán proteger varios sectores. Sin embargo, continuamos en la parte de atrás de esta comunidad, que es aquí, en la parte de atrás pasa el río, el río Lagarto. Vamos a continuar en labores en el río por unos 22 días más, tratando de eliminar una cadena material que está aquí en la parte de la lucha, y vamos a continuar también en la parte de abajo protegiendo la escuela de barrio Los Ángeles, el sector de Los Ángeles vamos a protegerlo con por lo menos un palanganeo, y la subestación del ICE que nos preocupa porque es una subestación importante, que además es de transmisión centroamericana, o sea, tenemos un compromiso ahí importante. Mientras tanto, otras instituciones tienen que comenzar a trabajar en esta zona afectada, donde los vecinos aún quieren respuestas y ayuda, tras una tragedia que en pocos minutos les arrancó el esfuerzo de muchos años. ¡Gracias!